También Zaragoza, capital, ha sufrido esta tarde una importante tormenta que, como ven, se ha llevado por delante parte de este tejado de una casa en la avenida Cataluña. El agua caía con fuerza y se han registrado rachas de viento de hasta 109 km por hora en Valdezpartela. Toda la ciudad se ha visto afectada, pero las principales incidencias se han producido en la margen izquierda del Ebro, José la Cruz, donde te encuentras ahora mismo. Han sido 30 minutos de intensa lluvia y viento el que ha pasado por aquí, por Zaragoza, y algunas calles como esta, como la de San Juan de la Peña, han tenido numerosos destrozos, tanto en mobiliario público como en vehículos. Y es que, según datos de la policía local, han caído hasta 39 árboles. Se han cortado por este motivo siete calles y otras seis calzadas se han tenido que interrumpir momentáneamente por inundaciones. Además, el servicio de tranvía se ha visto interrumpido durante una hora. En estos momentos, policía local, servicios municipales y bomberos trabajan para intentar recuperar la normalidad en la ciudad. Llueve sobre mojado. Hace un mes de la tormenta que se llevó por delante todo lo que encontró a su paso en Zaragoza y de nuevo parece haber hecho lo mismo. Cuando hemos pasado por ahí por Zaragoza y de Allende hemos visto todos los árboles arrancados. Nosotros vivimos en el décimo y hemos notado que se movía el suelo. Impresiona. La verdad es que ha impresionado bastante. Hay que sortear contenedores y lo que son algo más que charcos. 39 árboles han caído, han dejado siete calles cortadas y coches destrozados. Y los árboles arqueándose de una manera que casi tocaban el suelo y pues nada, ya empezaban a irse crujidos de árboles que se rompían y tal. Y prácticamente es que este ha caído justo al lado del mío, que nada, centímetros ha quedado de la trasera. Fuerte viento y agua. Donde más ha caído ha sido al norte de la ciudad. En media hora el barrio Jesús ha registrado 11 litros por metro cuadrado. Ocho Santa Isabel. Estos son algunos de los destrozos que encontramos en el Actur. El balcón que debía estar aquí está en el suelo y así ha quedado esta terraza. Han dicho que había habido un cambio de viento bastante fuerte. Entonces ha hecho una especie de embudo la cosa y ha desplazado el antepecho de la terraza. El tranvía ha estado interrumpido durante casi una hora y algunos semáforos han dejado de funcionar. La tormenta ha pasado, ahora comienza de nuevo el trabajo.